y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a mostrar diferentes peinados que podemos llevar a bodas bautizos comuniones o cualquier ocasión especial ahora viene la semana santa y empiezan a venir todos estos eventos y la verdad es que muchas veces que necesitamos ideas para que hacernos en el pelo entonces os traigo cinco peinados fáciles muy rápidos de hacer y que visten mucho todos estos peinados están inspirados en la fashion week de parís antes de empezar a mostrar los diferentes peinados me voy a ondular el pelo un poco para que todos los peinados queden mejor y vista mejor voy a utilizar mi plancha roventa que se llama precios con 5 vale y simplemente me voy a dar un poco de forma pero este es mi pelo natural sin nada y entonces voy a darle un poco de de volumen uno de los primeros looks que os voy a enseñar sería con el pelo suelto con unas ondas naturales que ya habéis visto que he tardado muy poco y no he prestado atención en que quedasen muy definidas y le añadiríamos una diadema esta es de zara de hace un par de temporadas y simplemente sería ponerla y cargar un poco el pelo para que parezca que lo tenemos más voluminoso algo importante a la hora de elegir la diadema es que combine con nuestro pelo es decir yo no voy a poner una diadema de color marrón porque no contrastaría a mí me gusta ponerme un lado completamente recogido y otro un poco más suelto y ahora cargaría lo que es la parte de detrás y este sería el primer look como veis es muy fácil y simplemente es vuestro pelo un poco ondulado y simplemente le ponéis el tocado el segundo look que os voy a mostrar es un semi recogido lo primero que voy a hacer es recoger parte de la parte de atrás y luego añadir las partes de delante voy a volver a cargar la parte de detrás simplemente como veis sin peinar mucho voy a sujetarlo con un par de horquillas para crear la base de lo que va a ser el recogido no hace falta hacerlo muy pulido simplemente si como veis lo he recogido y le doy un poco de volumen y ahora cojo la parte delantera la enrollo cojo un trozo así y tiro un poco veis y lo sujeto por encima de las horquillas que he colocado antes y ahora puedo cargar un poco esta zona de aquí de abajo para que parezca que tengo más pelo ves sigo ahora vamos a hacer una coleta messi baja vale simplemente voy a volver a coger mi maravilloso peine voy a dejar esta parte de delante sin coger y voy a echar hacia atrás el pelo dejaré un pequeño mechón para enrollarlo y ahora lo que he hecho ha sido enrollarlo abajo y dejar un mechón suelto y dejar un mechón suelto así nos podemos poner unos pendientes grandes y queda muy bonito tengo aquí mi pequeño ayudante que ya se ha despertado para darle más volumen al pelo lo que yo haría sería coger una horquilla y meterla por dentro de la coleta y así queda con más volumen para el siguiente lo que vamos a hacer es un recogido bajo entonces simplemente con la misma coleta que hemos cogido antes la voy a enrollar sobre sí misma y lo voy a sujetar simplemente lo he recogido y sigo dejando este mechón por fuera si queremos y nos apetece le podemos añadir como un pañuelo que ahora está súper en tendencia este es de H&M simplemente lo cogemos y lo ponemos alrededor y ya estaría lo podemos poner hacia arriba o así hacia abajo vale para el siguiente para el siguiente lo que tenemos que hacer es recoger todo el pelo hacia arriba vamos a hacer un moño alto yo todo lo hago con el mismo peine para que veáis que es súper fácil lo enrollamos y ahora lo voy a sujetar con unas tortillas para que quede un poco más blanco y así ya estaría ahora nos podríamos poner unos pendientes bien grandes y este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así por favor dale a like para que yo lo sepa y suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo muy muy